No me dejas tu recuerdo, te estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero, un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada me enciende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estas haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque No estas aquí Cumbia, 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 cumbia Con la furia oaxaqueña Y así pasan los días, las mañanas y las horas Y yo aquí recordando tu mirada soñadora Cuando suena tu llamada me enciende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estas haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi amor Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque No estas aquí Muévelo, 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 muévelo rico mami Hasta las seis de la mañana Cuando suena tu llamada me enciende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta que tal amor que estas haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque No estas aquí Con mucho swing Wey Y vale nuez Usalo Rico Rico ¡Gracias!